Ha habido una declaración muy fuerte del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. De la audiencia me traje hoy por hoy una frustración y la convicción de seguir discutiendo. Las concesiones viales en la República Argentina tienen alrededor de 50 años las primeras y 30 las que se dieron de manera masiva. Siempre de alguna manera fue un esquema comercial que benefició a los concesionarios. Pero tenían que cumplir algunas obligaciones mínimas. En los pliegos de PPP se los ha relevado de esas obligaciones mínimas. Y hoy las comunidades en las cuales, como Cañuelas digo porque tiene un alto impacto, porque el nudo vial es importante, debe destinar de las tasas de los vecinos alrededor de un millón y medio de pesos, depende de la cantidad de accidentes que tengamos, para atender y subsidiar a la concesionaria de peaje de Cañuelas, digamos que aparte no es barata. Así que hoy por hoy la frustración, yo le decía al director, al gerente de concesiones viales de vialidad, no me sentía acompañado por el Estado Nacional, percibí la fuerte decisión del Estado Nacional de estar más del otro lado que de ponerse del lado de nosotros. Y le decía al gerente de concesiones viales, con quien no tengo ningún problema personal, que sentí que estábamos desequilibrados. Que hoy el Estado Nacional cuando se paraba, se paraba para defender a factores económicos y que en ese esquema, digamos, tendremos que pensar, si las reglas son tan transparentes y tan claras, la obligación. Porque nosotros no tenemos elementos, la acera no tiene elementos, ¿quién lo va a resolver? La verdad que sentí que ante ciertas situaciones nos quedamos muy solos y que se ha perdido algunos equilibrios, el Estado está para equilibrar intereses y hoy sentí que no estaba para equilibrar esos intereses cuando nos tocó sentarnos en la mesa. Van a ofrecer las nuevas concesiones viales. Así que realmente sin ser un tema personal, pero ser un tema profundamente político, sentí que el Estado Nacional defendía la otra oposición.